¿Por qué quiere, güey? ¿Por qué es mi CB, güey? ¿Quién me la robaste? Es un bot. ¡Punche, feo! Toma, Juan, esa no es tu civilización. Pecas y el santino. Qué bueno que tenemos licuanos. Sí, es Gelsita. Voy, ya, morí. Así voy a poder matar a todos los licuanos con el texto de candela. ¿Va la guiada a la partida? Un poquito, pa. Ah, salió el midetula. Ah, se fue el midetula. ¿Va bien la guiada o no? Tu mucho en chan, yo pito, güey. Fue el midetula. Como que se detiene, como que deja de moverse mi oveja a veces. No, puta aldeana pendeja, güey. Ay, ¿por qué hoy con Gelsito? Por bien de la trama. Mamá, es Gelsito, hasta que chillas. Salían los pendejos. Solo crees. Aperro, pusiste una granja. Para empezar a producir. De apesito. Chica, vaya pendejo. Te mandé las cabras, ¿de dónde vas? Ya, ya, ven. ¿Ustedes no van a la guiada hoy? No, no. Yo estoy sacando con Wi-Fi. Es lo chido de aquí, ¿no? No afecta tanto el pin. No, ya estas consolas están más chidas. Fuera la 360, na. O la guana, na. No es puto, la. O la serie SX, ¿no? O la serie SX de Gels. Consola mía, na. No me digan si estoy. La neta. Consola mía, no es la tuya. Ah, ¿qué pedo, mi chonche? Ah, no mía. Tenía que decirlo, no siento. Se dijo, se dijo, hermano. ¿Estás feliz, Gelsito, de que me tocó contigo? Estoy preocupado, hermano. ¿Me estoy feliz? Ah, no mía. Ah, no mía. Defina a Félix. ¿Qué tardaste 10 minutos en decir eso? Lo defina a Félix. Oye, Gelsito, ahorita que llegaste ahí bien pinche brava, güey. Espero que recuerdes tus palabras de que hoy nos ibas a cargar, ya fue. Ah, sí, Juan. Yo nunca dije así, Juan. Ya se se me hacía bien pendejo, ya cambió de Gael. Acúsame. Ya volteé a ver al otro Gael que lo dijo. Es un pendejo. Fue la señora, la que se vino a que está. Fue Patricia. Ni buenos días, leo, leo. El conche es un pendejo. Ah, no. Ah, no. Ah, sí, chanchelo. Era el deje. Lo siento, conche. Dura relegada. Pero más dura la que se toma gachita. Chene, Juan. Partida largada de jugarle alérgico. Ahora se recupero un palco No, 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 no 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 Ahhh, esto es pandido Si No llores por favor Que puede Shhh trimruzroa Los aztecas tienen desventaja en respecto a no Juan porque no pueden asustar a las cabras. ¿No pueden qué? Asustar a las cabras con sus soldados. ¿Oye? No, ¿qué mamada acabas de decir, cabrón? Es que tú dices al día a día a día a día a día. No, mamá. No sabas mami mame que sabas hacer factor si la chingada y ahora me vienes con esa mamada. Pues se supone, Juan, pero ya me liberé. Es que será otro Gael, Juan. Tienes que entenderlo. Un Gael más guapo. Pero no más. Más bélico. Más puto. Puta cabrita se fue hasta allá, wey. Qué pedo. El señor Sigbode nos va... Al lado, al lado del infierno. Ah, no. Grito del infierno. Fíjense. Le gusta la cosa. Jodi, jodi. Toma mal, wey. Estaría subida, wey. Sí, sí. Estuve con más pandinos en feudal, wey. El viejo. Es que te tardes, man. Es que te tardes, man. Es que te tardes, man. El viejo. El viejo. El viejo. El viejo. El viejo. Me refiero a la otra patina. Pues sí, Gael. Tú no gastaste el día nos a defender el muro. ¿Qué te sirvió, wey? Estaba jugando a 3-6. Estaba jugando a 3-6. Estaba jugando a 3-6. Calabrando. Porque... Porque lo dejó morir, concha. No quiso abrir ese muro. Pinche chonche, wey. Así que... No mames, con chavales vergas, wey. Max, estoy en pelé. Al chile, pa. Güey, puto moro. No nos iba a ayudar de nada, pinche Gael. Qué putas hablas. En su mente de Gael. Sí, viejo. Pichegael quería pinches puertas gigantes, wey. Pichegael es señora. O sea... Ojalá así... Así hables en tu puta clase de argumentación. Ahora sí, no se me olvidó comprar la mejora del... La chita. O sea, pusiste el mod de los árboles. Sí, man. Es que lo puse y ya no... Tronó la partida. Era eso. Era eso. Hay que ganar un caballón, este. O un... Un ferroado. Un ferroado. Un ferroado, eh. ¿Jesús? ¿Quién avise que nos conquistó Jesús? No? No. No. ¡Esto es así! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya la rinca debe estar bien ¿Qué es eso? 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 Pero este güey está construyendo... ...a fuera de su ciudad Atácalo No mames, si es cierto Aquí están las reliquias Mira las reliquias como están Siempre no sé ¡Shh! Esto me está ojeando Lo voy a enseñar para que se espanten ¿Qué nos tocó? ¿Un lituano? ¡Uh! Hacen un tipo de religias ¡Chema! ¡Tringucho! ¡Puro puto salida! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Chenobi! Putos tú, puto yo Putos putos Menos Gael, menos Gael ¡Muy sonido táctico! ¡Muy chicha! ¡Muy chicha! Tienen caballería estos perros ¡Mastor frate! Bizantinos, caballería ritornos, caballería gemeres, elefantes y aztecas Tienen águilas Van Tienes tu caballito cerca de mi pueblo ¡Ah! Me está cazando el mento y no voy a poder sacar mi mono ¡Ah! Voy a pelearle güey Le pongo una mejora para que aguante ¿Y en? ¿Dónde está mierda? ¡Muy chicha! ¡Muy chicha! ¡Muy chicha! Aguántate Gael Para que no te haga tanto daño ¡Muy chicha! ¡Mira está el verde igual! Viene por aquí el verde igual ¡Muy chicha! ¡Muy chicha! ¿Estás listo? Agarra la patada Gael ¡Muy chicha! ¡Muy chicha! ¡Ah! ¡Era el caballo! ¿Qué pedo? ¡Yo lo atrapó! ¡Yo lo atrapó! ¡Busquen al otro perro que andaba por ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí está el otro! ¡Agárrense al otro! ¡Agárrense al otro! ¡Yo me quedo persiguiendo ese penejo! ¡Váyanse por el otro! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Pues está yendo con el morado! ¡Y el morado trae el caballo! ¡Ya va! ¡Déjalo! ¡Gracias! ¿Te metió? ¡Vamos a cuidar las reliquias! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! y 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